La ballena jorobada es considerada la más acrobática de las ballenas. Desplazamientos, saltos y sonidos que realizan los machos son con el fin de captar la atención de las hembras, realizando así una exhibición acuática única en el mundo. Estas ballenas las podemos ver aquí porque son animales migratorios. Y ellas vienen a estas zonas a tener sus crías y a poder parearse porque son aguas cálidas y mucho más tranquilas que zonas de alimentación que son mucho más frías donde abundan su alimento. Hola, buenos días, mi nombre es Lara, soy científica marina y también soy guía de Pacífico Adventura aquí en el norte de Perú. Cuando la gente viene con nosotros en el tour a mí me encanta que sientan la energía que desprenden las ballenas y la felicidad que todos sentimos cuando estamos con ellas, que es algo espectacular y único en la vida. La mejor temporada para observarlas va de mediados de julio hasta fines de octubre. En este periodo te encontrarás con más de 5.000 ejemplares de ballenas jorobadas que arriban desde la Atlántida para reproducirse y criar a sus ballenatos. Para realizar esta aventura es recomendable ir con un tour seguro. Nosotros elegimos Pacífico Adventures, un grupo de profesionales amantes de las especies marinas. El recorrido de Pacífico Adventure siempre consiste en una embarca aquí en el muelle, damos un pequeño recorrido en busca de ballenas porque claro, las ballenas son animales migratorios y no siempre están en la misma zona. Hay a veces que las podemos encontrar cerca de la orilla como son las madres con la cría o más en alta mar como por ejemplo pueden ser los grupos de competencia de grandes adultos. Hacemos el avistaje con ellas, disfrutamos con ellas, posteriormente pasamos por la plataforma petrolífera que es la plataforma MX1 en la que podemos encontrar varias especies como lobos marinos u otras aves típicas de aquí. Y para finalizar el tour vamos siempre a una zona mucho más calma cerca de la orilla para poder intentar escuchar los cantos de ballenas ya que Pacífico Adventure cuenta con hidrófono a bordo para poder así escuchar siempre que canten las ballenas en directo. Nosotros estamos escuchando que es el canto de la ballena coloada de la población conocida como el Top G, o sea, esta que se encuentra acá en el norte peruano. Luego de ver a las ballenas, visitaremos el Museo Marino de Pacífico Adventure, donde aprenderemos un poco más de las especies marinas que habitan en la zona. Mi nombre es Jonah Parateri, soy científico marino y trabajo actualmente como guía biólogo en Pacífico Adventure. En el museo podemos encontrar desde un inicio, desde todo tipo de 7 especies de tortugas marinas que se encuentran en el Perú, 5 podemos encontrar acá, hay más de 65 especies de tiburones registrados en el Perú. También comentamos los diferentes estudios e investigaciones que realizamos, es por eso que todos los guías somos o biólogos o científicos o ecoturistas, y también explicamos un poco a nivel de morfología y también a nivel general el por qué están las ballenas corobadas aquí en el norte del Perú. Hola, soy Jessica, vengo de Lima, es bellísimo la verdad, verlas, nadar en esa naturaleza, contemplarlas, es una maravilla. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia, hemos visto ballenas con sus ballenatos, hemos sido muy afortunados de ver también delfines y ha sido una experiencia muy bonita y gratificadora. Hola, ¿qué tal? Soy Lisette Herrera y bueno, hoy es mi cumpleaños y aproveché este día tan especial para mí en venir a ver las ballenas, sorprendente, de que puedas admirar este tipo de animales tan grandes, tan maravillosos. Después de nuestro tour de ballenas, también pueden disfrutar de un delicioso sándwich de atún ahumado. Primero tenemos una mayonesa que tiene nuestro secretito, luego ponemos unas buenas lonjas de nuestro atún ahumado, con nuestro secreto especial también, que le da un sabor único. Seguimos con una ensalada de col y zanahoria, a todos nos encanta. Aquí tenemos nuestro famoso sándwich de atún ahumado, listo para que ustedes lo disfruten. Animo a todo el público, a todo el público peruano, que vengan acá, que conozcan lo maravilloso que es el Mar del Norte peruano. Nosotros estamos desde julio hasta noviembre, que es la temporada de ballena jorobada. Es un privilegio poder observarlas aquí, tan cerquita de costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!